¿Y cómo hace la vaca? ¡Mu! ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Mu! ¿Y cómo hace la vaca? Mu, 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 mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Yo tengo una vaquita Ella es mi vaca lechera Que si al litro de leche ella me da Y todita las mañanas yo la veo muy bonita Porque siempre aquí la sabemos cuidar Mi vaquita lechera No sé qué soy mucho más La leche en el desayuno Ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita es muy decente Ella sonríe con la gente Que da flores cuando está de buen humor La paseo por el rancho Junto con los terneritos Muy contento yo le escribo esta canción Mi vaquita lechera No sé qué soy mucho más La leche en el desayuno Ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera Esa vaquita lechera No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita lechera No sé qué soy mucho más La leche en el desayuno Ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Porque sabe trabajar La leche en el desayuno La leche en el desayuno Ya voy aочь No está mejor Click clic Si la leche sights Esa vaquita lechera